Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwarsfera, es la cuarta vez que grabo este vídeo, maldita sea esto de reinstalar Windows es horroroso, todo queda descuadrado, pero bueno, después de actualizar de Windows 7, Windows 8, Windows 10, pues ya me tocaba reinstalar y básicamente con los problemas que tenía la semana pasada. Así que dicho esto, vamos con lo que veníamos hablando o de lo que le gana el vídeo, que hoy es jueves, jueves de presupuesto, y en este caso un suscriptor me contactó y me dijo, asaltador, tengo hasta 1500€, quiero un ordenador para jugar 2K a 144Hz, que al final es 1440p 144Hz, no 2K, es el 2K mal llamado, 1440p, y el único requisito que me puso es, no, quiero discos duros, no quiero discos duros. Luego, aparte de eso, él me dijo que no quiere discos duros y me dio la explicación, juega algunos juegos como World of Warcraft, juega algunos FPS como Battlefield, juega algún juego como Star Citizen, juegos que por lo general requieren de estar cargando constantemente datos del disco duro, vale, el Battlefield no tanto, pero Star Citizen y World of Warcraft sí, entonces supongo que de ahí la decisión de que no quiera discos duros y quiera SSDs. Así que nada chicos, 1500€ de presupuesto, vamos allá, cambio de cámara y empezamos. Primero, procesador, creo que la mejor relación calidad-precio que podemos encontrar ahora mismo es esta AMD Ryzen Sider 3700W, 4,4 GHz en modo turbo, 3,6 en modo normal, soqueta M4 Boxed, que aparte nos regala el Game Pass de 3 meses, bueno, pues mira, tienes el Gear Software y el Forza, por ejemplo, 3 meses gratis, 359,95€ que no tienen competencia a día de hoy en Intel, es decir, olvidaros de que Intel os pueda dar ningún tipo de procesador relación calidad-precio comparable con esto, 8 núcleos, 16 hilos totales de ejecución y bueno, características técnicas impresionantes, ya sabéis que estos nuevos Ryzen me encantan. Vamos a montarlo sobre una placa base, en este caso la Asus Prime X570P, soqueta M4, 188€, pero tiene un cashback de Asus de 65€, de hasta 65€, os explico cómo va esto, ya hace tiempo compré una placa base de Asus y había un cashback de 35€ y básicamente fui a la página de Asus, tramité el cashback y tal y me hicieron un ingreso en mi cuenta dos meses después de 35€. Pues bueno, ahí tenéis esa opción, ¿vale? No sé exactamente cómo está a día de hoy, no la he mirado, sí que os puedo decir que por lo que es la placa base es cara, 188,95€ es una placa base cara, pero es que vamos a necesitar que sea X570. ¿Qué más decir de esta placa base? Pues bueno, bases de alimentación bastante bien refrigeradas, 4 slots de memoria RAM, tenemos un puerto PCI Express de 16 líneas completo y blindado, un puerto PCI Express de 16 líneas con solo ancho de banda 8X, es decir, los pins llegan solo hasta aquí, tenemos 3 puertos PCI Express 1X, 2 M.2 que vamos a poder utilizar para nuestras unidades de almacenamiento, 8 SATA y como estáis viendo es bastante discreta, es decir, no es una placa base que cuente con muchísimo RGB, aunque sí, el RGB sigue existiendo y no se ha ido. El ventilador, pues como veis está aquí y el disipador y lo demás, pues es toque blanco y negro, ¿no? No hay mucho más que decir. Aún así es muy buena placa, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Vamos con el siguiente componente, son las memorias RAM. Difícil situación, pero aquí me he estirado en el precio. Entre las memorias disponibles he acabado escogiendo estas con 6 BNRGB PRO WIDE 16 GB, dos módulos 8 GB cada uno 3200 CL16 y he cogido estas que cuestan 20 euros más que las normales, simplemente por darle un poquito de estética al ordenador, es decir, son blancas también y te tenga un poco de RGB. Un poco de RGB que junto al disipador del procesador y junto al disipador del chipset va a ser el único RGB que vemos en todo el ordenador. Se acabó. Era solo para que no se viese esta zona muy iluminada, está muy iluminada y está muy oscura. Es un poco estético, así que no me matéis por ello en los comentarios. Ahí lo tenemos, podéis escoger unas memorias más sencillas, sin iluminación, me da igual, ¿vale? Es una opción. Yo ya digo, me he gastado 20 euros más aquí porque creo que estéticamente puede quedar bien. En cuanto a la tarjeta gráfica y por eso os he dicho que íbamos a necesitar PCI Express 4.0, hay muchas opciones a día de hoy para jugar 1440p 144Hz, pero creo que sin duda la que mejor relación calidad-precio nos ofrece es la RX 5700 XT y me he ido al modelo más baratito que he encontrado y de una ensambladora que suele hacer las cosas bien, Saphir, y he encontrado esta Saphir Pulse Radeon RX 5700 XT 8 GB GDDR6. No tiene tres ventiladores, no es una gráfica enorme, pero es una RX 5700 XT mejor refrigerada. Perdón, que las de serie, es decir, que las Founders Edition y por lo tanto muy recomendable. Por supuesto, yo creo que es la mejor gráfica a día de hoy para lo que es 2K o 1440p 144Hz. No hay ningún tipo de duda ahí. Vamos con la unidad de almacenamiento principal. Por lo general yo suelo montar el M.2, el 970 EVO de Samsung, porque es la unidad que me parece que relación precio-potencia mejor está. Es cara con respecto a otras, pero es que es la más rápida. Pero es que he encontrado una alternativa y es el Intel 760p Series 250 GB PCI Express. Sí, esta unidad es PCI Express 4X, es decir, utiliza cuatro líneas. Y no solo eso, sino que sus velocidades de lectura y escritura son 3.210 en lectura y 3.000, perdón, y 1.300 en escritura. Asaltador, la Samsung EVO es más rápida, es más rápida en papeles. En la realidad son muy similares y nos hemos ahorrado unos 12 o 13 euros, que básicamente es lo que me he gastado en la memoria. Vamos con la unidad de almacenamiento secundaria y, como os he dicho, el chico no quería discos duros. Mirando, mirando, me he encontrado con este Samsung 860 QVO, un terabyte SATA, 111,95, es caro, pero, bueno, es caro comparado con un disco duro convencional. Por un disco duro convencional tendríamos aquí 3 o 4 teras y en un SSD tenemos solo un terabyte, pero ya sabéis que en cuanto a velocidad y operaciones por segundo, pues los SSDs dan mil patadas a un disco duro. Así que yo espero que con esta unidad pueda tener suficiente para almacenar todos esos juegos. En principio, si no va a ser un uso muy intensivo, pues yo creo que sí. Por cierto, no os he dicho una cosa y es que voy a dejar el disipador de serie del procesador y hay mucha gente que dice, con este disipador se calienta, otros que no. Bueno, básicamente se calienta si la caja no está bien refrigerada, algo que veréis después y que es muy importante. Vamos con el siguiente componente, fuente de alimentación. He escogido la Antec HC Gamer Gold serie 650W, 80 Plus Gold modular. Básicamente es una fuente de alimentación rebranded, remarcada, es decir, pone Antec, pero realmente la fabrica Seasonic, ¿vale? Es una fuente de alimentación modular, es una fuente de alimentación muy robusta. He estado mirando tasas de RMA de devoluciones a mayoristas y la he visto muy baja y por lo tanto me parece buena opción. Habrá gente de 84 con 95 euros, es muy caro, para eso hay mejor otras opciones. Bueno, hay opciones, siempre hay opciones. Yo os miro de traer los presupuestos componentes variados para que vayáis viendo un poco todos los componentes que elijo y aquí ya os lo digo. Modular nos facilita mucho el montaje, 650W, suficiente para el equipo y encima esa Sonic aunque está remarcada como Antec. Por cierto, que sepáis que el consumo máximo de este equipo debería de superar los 350W y eso supera más del 50% de la fuente de alimentación, que es el punto de eficiencia máximo, pero estaríamos hablando de un 65%. Va a ser en picos, así que yo creo que la fuente puede tranquilamente con él, no habría que escoger ninguna más. Pero si queréis escoger otra, lo más acertado bajo mi punto de vista sería irnos a unas 750W. Ahora, lo que os decía del disipador y del procesador, ¿por qué es tan importante? Porque si tenemos una caja con mala ventilación, ese disipador está al límite con el procesador. Va a necesitar una ayuda extra. ¿Y cuál es la ayuda? Escoger una buena caja. ¿Y qué buena caja has escogido, Asaltador? Pues una caja full metal, que es de lo mejorcito que me he echado a la cara en muchísimo tiempo. Olvidaros del RGB, de las noñerías, de las tonterías del RGB y todo esto, y vayamos a lo que es una caja. Protección, buena ventilación y buen metal. Y nos encontramos la Silberstone PM02B-G. Primera, cristal templado negro, 104,96€. Está en descuento, valía 114,95€. Como veis, es una caja muy, muy serena, muy limpia. No hay RGBs, no hay tonterías. Es una caja que tengo aquí pendiente de review hace mucho tiempo. Como estáis viendo, estética moderna. Sí, el panel de cristal templado está ahí, tiene un sobrecoste. Sí, pero es que el metal está muy bien hecho. La caja en sí está muy bien ensamblada. Metal muy bueno, todo panel frontal es metal, todo rejilla. Han compatibilizado eso de estética y ventilación, que no metiendo aquí 18 tiras LED. Y no solo eso, sino que en la parte trasera no se incluye un ventilador y en la parte de antera tres más. Es decir, nos viene con cuatro ventiladores PWM de 14 centímetros. Y eso es importante porque al ser PWM, no como otras cajas que te los montan Molex o de tres pins, al ser PWM de cuatro pins, nos va a permitir gestionar esa alimentación por pulsos en los ventiladores, que os hace más eficientes, con menos ruido. Lo cual quiere decir que con esta caja no vamos a tener problemas de ventilación bajo nuestro disipador. Y si nos tuviéramos, tenemos ahí arriba una rejilla muy bonita, que aunque no se vean las fotos, arriba también hay rejilla, donde podríamos utilizar, aquí está, dos ventiladores más para apoyarlo o ponerle una refrigeración líquida. Por cierto, esta caja Full Metal y las patas de goma que tienen me encantan. Es decir, la tengo aquí hace tiempo y es una de las mejores cajas que he probado en este año. Y por último, ¿qué precio tiene este equipo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no? Pues estamos hablando de un presupuesto de 1.504,80 euros. Vale, me he pasado cuatro euros. Las RAMs, el problema es de las RAMs y el RGB. Está clarísimo, chicos. Este presupuesto os dejo un link en la descripción del vídeo. Ya sabéis que no incluye el envío. El envío por lo general son 10 euros más. Tampoco incluye el montaje. Si os lo montáis vosotros es gratis. Si os lo montan en CoolMod, pues podrían cobrar 45 euros más por el montaje. Y otra cosa que, como veis, pues son los Canon Digital que muchas veces me preguntan, pero asaltador, ¿eso qué es? ¿Eso qué leches es? Bueno, pues en España se paga un Canon por cualquier dispositivo que pueda almacenar. Ya sea un pendrive, ya sea un disco duro, ya sea un SSD, todo lo que pueda almacenar, pagamos todos por los cuatro que piratean. Es decir, como el gobierno no tiene manera de saber quién piratea y quién no, lo que dice es, pues mira, que pague todo el mundo que compre Canon Digital y Arreando. Algo que ya existía antes, se declaró que era anticonstitucional y que han vuelto a meter de una nueva forma hasta que dentro de dos o tres años sea anticonstitucional. Os lo digo porque a mí me tocó la época de los DVDs. Yo tenía una tienda y vendía miles de DVDs al mes para que la gente grabase cosas y cuando ya había cerrado la tienda y ya no tenía factura fue cuando dijeron, ah, no, que hay que devolverle a la gente lo de los DVDs porque es anticonstitucional. Y seguramente habría sido un pico para mí. Pero bueno, es eso. Y ya está, chicos, no hay más que decir. Acordaos que si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, consejo o pues yo qué sé, cualquier tipo de cosa como por ejemplo no me gusta esta placa base, yo habría escogido esta. Lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios. Siempre en base a educación y el respeto. El próximo comentario, todos los que veo del palo eres tonto, es mejor esto, parece gilipollas. O sea, los presupuestos son muy modulares y se pueden variar. Todo lo que sea fuera de educación y el respeto. Los comentarios, insultos, tonterías y demás lo borro instantáneo, chicos. Así que ya está, no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.